¡Oh, let's go to Metro! Natalie Hendrix es productora de muchas películas. Ha hecho la producción de películas como Una sombra al frente, La vigilia. Hace muy poco hizo la producción de Rock and Roll 68. En fin, tienes una actividad intensa, Natalie, desde hace ya varios años. ¿Qué es una productora? ¿Qué hace una productora en el cine peruano? Un productor hace todo. Todo ese proceso, desde que la película está en papel, en un guión, o de pronto está en la idea y se construye el guión, y se van buscando las etapas, desarrollo, la preproducción, el rodaje, que es un momento muy emocionante porque la película se va haciendo visualmente, la postproducción, todo el tema del laboratorio, y después todo este proceso de estreno, aunque el estreno también es toda una etapa de compromiso, el lanzamiento, la promoción, hacer que la película exista, que la gente, en medio de tantas cosas que tienen en la vida diaria, la gente pueda tomar un momento de atención al nombre de la película que estás estrenando, y más complejo resulta para una película peruana por un tema de presupuesto básicamente y la competencia del mercado, pero ahí hay que encontrar una estrategia para poder hacerla vivir. Y luego pues está toda la etapa de la vida internacional, lo ideal sería en salas de cine, un poco complejo, porque mucha producción de películas a nivel mundial se produce más, pero hay menos ventanas de exhibición, de exposición, entonces hay una competencia muy dura, y bueno, y continuar la vida eterna de la película, porque una película tiene una vida eterna. ¿Cómo ves el año que termina, que ha terminado, el año 2013? ¿Ha habido un fenómeno, no es cierto? Sí, claro. ¿Es un fenómeno repetible, irrepetible? ¿Es una cosa excepcional? ¿Es algo que va a ocurrir otra vez? ¿Puede ocurrir? ¿Depende de qué factores? ¿Depende de algo inesperado? ¿De pronto hay como una confluencia de cosas que hacen que una película pueda tener 3 millones de espectadores como Asumari? ¿O se trata de un trabajo persistente, que se puede prever? ¿Tú puedes decir, bueno, capaz no hace 3, pero puede hacer 2? A ver, yo le llamo la receta Kentucky, en realidad uno no la tiene, ¿no? Pero sí, de todas maneras hay un trabajo pensado, ¿no? El caso de Asumari, sí hay un trabajo detrás por llevar adelante una película comercial. De hecho, han tenido inspiraciones en una película colombiana también de un showman que es muy conocido. Y creo que sí puede, se puede repetir, pero tendrían que haber los ingredientes que le permitan, no sé, nadie tiene la bola de cristal para decir 3 millones de espectadores o tal vez más. De hecho, están pensando en Asumari 2, pensando en que puede hacer el doble, lo cual sería maravilloso y genial para el Perú. El fenómeno de Asumari ha sido estupendo porque también, desde el lado de la empresa privada, sí creo que ha habido un giro con respecto a la presencia de las marcas en las películas peruanas. Pero sí creo, y ahí me permites hacer, creo, una analogía con La Fuga del Chacal, el hecho de tener un personaje criollo, propio, peruano, carismático. Claro que Asumari es una película, una comedia, es la vida de un personaje que uno ha seguido en la televisión. Pero en La Fuga del Chacal, si la recuerdan los que la han podido ver, también hay un personaje fuerte, un criollo, es una película de acción. Entonces, creo que tener un protagonista que enganche con el público, eso sí es algo fundamental y la mitad del proyecto. Y, por supuesto, la otra mitad tiene que ver con una buena construcción de guión, simpática, atractiva, que conecte con el público, que hay un buen trabajo de mercadeo, que no se hace de la noche a la mañana, es un trabajo que toma un año. Entonces, confluyen una serie de variantes que creo que sí podrían seguir adelante el fenómeno de Asumari. Y, bueno, luego ha habido el tema de Cementerio General, que es una película que ha trabajado el género, ha decidido, de hecho, voy a hacer una película de género de terror, con los ingredientes que la gente está acostumbrada y ha funcionado bien. Y ahora, de hecho, en América Latina hay una tendencia por trabajar las películas de género, porque se está buscando tener más conexión con el público. ¿Cómo ha sido tu experiencia de Rock and Roll 68? Y me refiero, cuando te pregunto eso, me refiero a, por ejemplo, relación con marcas, relación con exhibidores, la distribución y la experiencia con el público, ¿no? ¿Cómo se ha movido la película? Mira, nosotros estamos súper contentos. Es cierto que su público ha sido más un público A-B, tal vez más enganchado con el tema de la música que bailaban cuando eran adolescentes, ahí en los años 68, pero también ha habido mucha química con la gente joven, ¿no? Con la gente de 18 para arriba, esta conexión con lo vintage. Yo considero que Rock and Roll 68, digamos, no llega a ser un blockbuster, pero tampoco es una película de autor cerrada, que tiene, por supuesto, su valor. Película mediana que ha respondido muy bien a su esencia. No era ni un blockbuster ni tampoco era una película de autor. Fue concebida para ese resultado que hemos podido conseguir. Al ser una película de época es un poco más complejo buscar la presencia de marcas. Sin embargo, hemos tenido al, bueno, me permite decirlo, al Banco Continental que confió en la película y hemos, de una manera muy creativa, insertado la presencia de la marca dentro de la película, dentro del diálogo natural. De hecho, el personaje principal, la mamá quiere que sea banquero y él quiere ser cineasta, ¿no? Entonces le dice el mejor banco y menciona al banco. Entonces, de una manera simpática dentro de la línea de la comedia que tiene la película. Entonces, pero para el tema de la exhibición también es importante entender que los exhibidores necesitan sentir que el productor, que la producción en general trabaja el marketing de la película. Una película que no tiene bien concebido un afiche, un tráiler, un teaser, ahora sobre todo las redes sociales, un buen Facebook, una web, una web, el tema de la música, todo eso es fundamental para poder demostrarles que estamos haciendo la tarea, que estamos lanzando la película. Hemos encontrado alianzas con otras empresas que nos han ido apoyando y con una buena relación con la distribuidora, que en este caso hemos trabajado muy bien con New Century, con Jorge Lichetti. Hemos encontrado una dinámica que ha, bueno, triangulado bien productores, exhibidores y distribuidor. Veníamos de estrenar en el Festival de Cine de Lima, que nos fue bien, mucha acogida. Era como el momento natural y había que hacer el esfuerzo para ir hacia esa fecha. Muy rápido todo entre el festival y el 31 de octubre, pero había que buscar la oportunidad. Natali, ¿se hacen estudios de mercado? ¿Se conoce al público? ¿Lo estudian en detalle? Porque me parece que eso es una cosa más intuitiva y de experiencia. Sí, es intuitivo porque tratas de medirlo comparativo con el resultado de otras películas americanas o extranjeras. Normalmente, ponte las películas de terror, normalmente más o menos ya sacas una línea. De hecho, en Halloween, las películas que más se vieron fueron las de terror, bueno, es la salida típica para divertirse. Pero sé de casos de colegas míos que han hecho pruebas de sus películas para probar si conocen a los actores, si el afiche está atractivo, cuántas veces va el Imeño al cine, el peruano en general, qué le gusta ver. Sí, es fundamental, pero lamentablemente no hay fondos de investigación que permitan financiarlo, porque es caro. Los conos son un mundo aparte de gran crecimiento económico y también la gente está con ganas de ver cosas y actividades, pero creo que la comunicación no es la misma para todos en general, que buscar unas estrategias. De hecho, hicimos para rock and roll un flash mode, un baile muy dinámico, que lo hicimos más bien en el centro de Lima, en el centro cívico, para confluir todo, tratar de centralizar todo. Firmas de autógrafos más bien en los conos, las firmas de autógrafos en realidad no funcionarían mucho, creo, en los cines más cercanos, digamos, por decirlo así. Sí, pero es importante conocer al público para saber y no meter la pata y no perder plata, ¿no? Dime, una película peruana, digamos, promedio, ¿no? Porque claro, me imagino que cada película tiene su propio perfil. Una película que gana un premio, por ejemplo, del Ministerio de Cultura. ¿Cómo son los porcentajes de, digamos, en su construcción financiera, no? ¿Cuánto es de ese premio? ¿Cuánto es lo que puede conseguir fuera? ¿Cuántos son los costos que va a tener que afrontar hasta, digamos, ya su estreno definitivo? Mira, personalmente yo creo que hoy en día con el premio del Ministerio de Cultura uno puede sacar adelante una película, creo, prácticamente un 80%. Porque ha cambiado el mercado en el sentido de los costos de postproducción. Antes del 100%, básicamente 40% tenías que guardar para la postproducción. Pero ahora no, porque han bajado mucho los costos. Entonces ya bajó a 25%. Depende también cómo quieras trabajar, por supuesto, tu post, ¿no? Si tienes animaciones, si quieres estar tres semanas colorizando para buscar, no sé, look perfecto, ¿no? Entonces, bueno, eso eleva los costos. Pero en general, hoy en día, sí, yo creo que con el presupuesto que te da el premio del DAFO, puedes resolver una película. Si es una película ambiciosa, de época, como la que en algún momento nos ha, bueno, el mismo rock and roll, que es de época, sí, pues, se elevan un poco los costos. Y todo lo que es lanzamiento, promoción, eso es una cosa aparte. Es una cosa aparte. Sí, 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 no la incluimos ahí en ese monto. Por eso, felizmente, el Ministerio de Cultura... ¿Y a cuánto asciende una buena promoción, digamos? Una buena campaña, yo creo que menos de 120 mil soles no baja, ¿no? Hablamos de 45 mil dólares, más o menos. Ponte a pensar que, de todas maneras, tendrías que tener algo de publicidad en televisión, señal abierta. De hecho, uno hace acuerdos, canjes, en fin, pero no puedes estar en todos los canales. Entonces, una pasada de un comercial de 20 segundos se puede costar mil dólares, ¿no? Y después tienes todo el tema del glamour que, de todas maneras, quieres envolver porque al auspiciador le interesa eso, que me parece bacán, el evento. La película ya cobra también el día de su estreno, de su avant-premier, como un evento. Entonces, hay que hacerlo bien, pro... Sí, te diría que con 120 mil soles tienes una buena campaña, razonable. Tiene que ser consecuente con la cantidad de copias que vas a lanzar en el mercado, ¿no? ¿Cómo decides el número de copias? ¿Qué factores hay ahí que están...? Yo creo que lo más sincero es ser honesto con la película que uno tiene. Uno no puede forzar una película de arte, convertirla en una película mediana y una mediana en un blockbuster. Película más cerrada, más pequeña. Claro, menos popular, menos abierta, con ambiciones menos masivas, digamos. No, eso creo que unas 15 copias, 12 copias, bien elegido las salas de cine, el público, ¿no? Ahora, sabes que cuando uno estrena, bueno, yo quiero estrenar en San Miguel, pero igual no puedes estrenar con una sola copia. Por un tema de cadenas, estás presionado por el mercado natural a tener tres copias en la zona, ¿no? Cuando tal vez con una podría sobrevivir bien la película. Entonces, también son temas de mercado que es natural, es a lo cual te tienes que enfrentar. Tú no puedes pretender como productor, diseñarlo a tu manera, no hay forma, no hay que tratar de adaptarse a eso.